Y con la frente en alto caminamos, caminamos nuestra tierra a reclamar. Todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sido motivado politicamente. La liderazgo de la parte oposición ha expresado que están detrás de esto, en realidad no detrás de esto, en frente de esta investigación total. Vamos a seguir el proceso, el proceso de judicial, y el gobernador va a proceder en el office de FBI, y va a tener su actividad antes de un magistrado, y más probablemente, y más probablemente, que el gobernador va a proceder en su propia reclamación. ¡Aquí está tu pueblo, demostrándome el apoyo, y lo acepto el cariño! ¡Vamos a la ciudadanía, ¡vamos aquí! ¡Aquí está tu pueblo!